134 mil millones de pesos es el balance del recaudo a corte 31 de mayo de 2019 del ingreso generado por el impuesto vehicular que pagaron los vallecaucanos que estaban en el rango de placas del 334 al 666 y que venció el pasado 30 de mayo. Con un porcentaje muy superior al mismo corte del año anterior, por lo tanto consideramos que ha sido muy positivo este segundo corte del rango 666 en el impuesto vehicular. Y es que gracias al fortalecimiento que recibió la unidad de rentas, se logró mejorar la plataforma tecnológica y las instalaciones físicas, agilizando los procesos de liquidación y pago del impuesto vehicular. Permitiendo un mejor acceso a los contribuyentes para el pago, poniendo unos puntos de atención más adecuados y también mejores niveles de ingreso a través de la página web. Los ingresos que deja el recaudo del impuesto vehicular son para libre destinación, funcionamiento e inversión social. Hay unos traslados específicos de ley, pero específicamente tenemos para el funcionamiento de la entidad, así como para todos los programas de inversión que la señora gobernadora ha definido en su plan de desarrollo. El recaudo para esta vigencia y rango de placas superó el pronóstico de la unidad de rentas, pues la meta eran 120 mil millones de pesos.